¿Quién será ahora? ¿Qué haces tú aquí? Venía a felicitarte, Aurora. ¿Se puede saber quién te ha invitado a entrar en mi casa? Yo misma. ¿Pero qué te has creído maleducada? Aurora. La gran señora. La que siempre sabe lo que debe o no debe hacer. La viva imagen de la perfección. Te has vuelto loca. Venga, levántate ahora mismo de ahí y sal de esta casa. No. Ahora vas a ser tú quien me escuche. Yo no tengo nada que hablar contigo. Descarada. ¡Largo de aquí! Lo siento, Aurora, pero te vas a tener que acostumbrar. Porque voy a venir a esta casa tantas veces como me dé la gana. Así que lloraste mucho en el entierro de Clara. Debes ser muy triste perder a una hija tan joven. ¿No? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Digo, que eres una mentirosa. Tu piel es como un barniz sutil, un tul que todo lo envuelte. Tu piel es una barrera abierta que cuando se te despierta no puede parar la fuerza de las olas. Dime, que tu piel será mi piel. Dime, que tu cuerpo será como mi propio cuerpo. Dime, que tu sal será mi sal. Saliva de mis labios, salada y transparente como tú. Te vas a acordar de esto el resto de tu vida. Mira, no te contesto como es debido porque... ¿Por qué? ¿Porque en el fondo te gusto? Vamos, mítelo. Seguro que nunca te han besado así. Cariño, cariño, vete a tu habitación un rato. Corre. Vete que creo que me he dejado algo en el armario. Vamos. Admítelo. En la vida te han besado con tanto amor como yo. Hace mucho, alguien intentó darme un beso como este. Y me costó mucho olvidarlo. Esto te convierte en muy poco hombre. ¿De verdad te parezco tan poco hombre? Estás mal de la cabeza, David. Creo que no eres capaz de soportar todo lo que te está pasando. Necesitas ayuda. ¿Loco yo? Bueno. Quizás sí. Un poquito. Por ti. Pero solo hasta que te des cuenta de que Daniel Ferrer no merece la pena. Mira con quién te fuiste a comparar. Todo lo que has conseguido calar en mi corazón. Todo lo que has logrado con tanto esfuerzo. Lo acabas de tirar por la borda. Pero eso es porque no lo has probado lo suficiente, cariño. No sigas. No sigas porque voy a terminar aborreciéndote y no quiero. Vamos. Aborréceme, venga, aborréceme. Quiero que te vengues de mí como quieres vengarte de él. Pero David, ¿qué estás diciendo? Hay tanto amor en tu odio. Vamos. Ódíame. Ódíame. Quiero que me odies como le odies a él. Bueno, será mejor que... Sí. Sí. Sí, sí. Adrián, muchísimas gracias por no pedirme explicaciones. Ve, a mí no tienes por qué contarme nada si no quieres. Ahora solo me preocupa lo de Julio, nada más. Es que eres más bueno. Sí. Eso es porque no me has visto en la cola del mercado. Yo no soy ningún santo, Bea. Solo soy un amigo. Un amigo que te quiere de verdad y que no puede verte mal. Y yo también. Que yo también te quiero. Como a mi mejor amigo. Oye, otra cosa que... Hasta que no hablemos y te lo explique todo, pues por favor no le cuentes a nadie lo que has escuchado de Clara. ¿Me lo prometes? Prometido. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? No. ¿Para qué? Si es que no sé dónde buscar a Julio. Luego llamaré a mi madre otra vez. A ver. Bueno, a ver si acabo con los expedientes. ¿Sí? Bea, si no quieres no te preocupes por eso ahora, ¿eh? No, si... Si es que me he puesto a hacerlo para quitarme los nervios. ¿Ya ha funcionado? No. He conseguido que estén mucho más desordenados. Mira, si quieres salir a llamar o finalmente decides irte, no te preocupes. Yo me encargo de esto, ¿vale? Adrián. Toma. Que se te debió caer el... El collar que Lola le hizo a tu chica. Gracias. Nada. Déjame en paz. La culpa es tuya. Tuya y de esa maldita ceguera que no te deja ver más allá de Daniel Fener. Mira, ya he escuchado demasiadas tonterías para un día. ¿Está claro? Mira, si prestaras más atención a tu hijo, nada de esto te parecería una tontería. Antes me dijiste que me fuera de esta casa. Pues ahora soy yo la que te pide que no aparezcas por la mía, ¿está claro? ¿Estás segura de lo que dices? Porque mi hijo está aquí y no te digo lo que te mereces. Ahora voy a buscarlo. Nos vamos a ir por esa puerta y no vas a abrir la boca nunca más. Ni lo sueñes, ahora es mi turno. Pero venga, dime. Dime qué es lo que me merezco. Cuidado. Cuidado, David. Estás jugando con lo que más amo en el mundo. ¿Qué pasa? Nos vamos, cariño. Clara. ¿Qué quieres que haga con el dinero? ¿Lo envío a San Román o lo pongo junto a las cenizas de Victoria en el cementerio? Ni una palabra más. Recógelo y déjalo en la caja. Vendrán a por ahí. Pero ¿de dónde has sacado eso? ¿Por qué dices que soy una mentirosa? Porque lo eres. Clara está viva. ¡Viva! Pero ¿cómo te atreves a venir a mi casa a decirme...? La verdad. La misma verdad que tú ya conoces. No te permito que me hables así, ¿entendido? Llamarme mentirosa. Basta ya, Aurora. Bastantes humillaciones he estado soportando de ti todos estos años. Que si Lola es una mala persona, que si no vale dos duros, que si no es lo suficientemente buena para Marcos... Seguro que a Sonia le haces hasta la cama para que se acueste con tu hijo. ¿No es así? Eres una víbora. ¿Y tú? ¿Tú qué eres? Bueno, basta ya. Sal de mi casa. No quiero oír más tus mentiras. Pues vas a seguir escuchándome. Si no, habértelo pensado antes de andar con tantos engaños. Pero ¿de dónde has sacado esa ridícula idea? ¿De verdad quieres saberlo, Aurora? Deja en paz a los muertos. No juegues con ellos. Con los muertos no me he metido, Aurora. Porque Clara está vivida y coleando. Ha sido Marcos. No. Marcos no. A Marcos le tienes bien amaestrado. Él nunca hace nada sin tu consentimiento. Ha sido Beatriz. ¿Qué pasa? No puede hablar, hijo. El shock ha sido muy fuerte para él. Demasiado. Pobre, Diego. Yo lo siento mucho, Daniel. Lo siento. Hijo, te vas a poner bien, ya verás. Papá está contigo y te va a ayudar en todo. Diego, cariño. Cariño, háblame. Háblame, por favor. No me hagas sentir culpable por haber tenido una pistola en mi cuarto, mi amor. Mi amor, yo te quiero tanto. Diego está mal por mi culpa. Se va a poner bien, te lo prometo. Luisa, llévatela, por favor. Que se te un buen rato a descansar. Vamos, hija. No tengas miedo, pequeño. ¿Te duele? Bueno, ya verás cómo se pasa enseguida. Ha sido muy valiente, ¿sabes? Pero tienes que tener más cuidado. ¿No debiste coger la pistola de mamá? Bueno, bueno, bueno. Te pareces mucho a mí. Yo también era muy travieso a tu edad. Hacía cualquier cosa por llamar la atención. Pensaba que así mi madre volvería conmigo. La necesitaba tanto. Que olvidaba que había muerto y... Seguía haciendo travesuras para que volviera. Pero menos mal que tuve un gran padre. El mejor del mundo. Ojalá yo sea para ti la mitad de bueno que él fue para mí. ¿Beatriz? Sí. Has oído bien. Beatriz, tu hija. ¿Qué me dices ahora? ¿Sigues pensando que me lo he inventado? No. No es posible. No me creo que Bea te haya dicho nada. ¿Ah, no? Bueno, la verdad es que eso es lo que menos me importa ahora. He estado saliendo durante años con Marcos. Esperando detrás de esa puerta porque a la señora no le gustaban mis pintas. Ni tu educación. Ni tu falta de respeto. ¿Y por eso no me podíais decir nada? Claro. Lola no es de fiar. Lola podría ir con el cuento a la policía. ¿Es eso? No te preocupes. No voy a decir nada. Yo no soy ninguna chivata. Tienes que entenderme, Lola. Es... Es mi hija. Lo que entiendo es lo mal que lo pasé cuando me enteré de que Clara había muerto. En ese momento hubiese hecho cualquier cosa por Marcos. Por todos vosotros. Hasta habría desaparecido de tu vista si... Si eso hubiese aliviado en algo tu sufrimiento. Yo sé lo que se siente cuando se pierde un ser querido. Por eso comprendía. Creí comprender. Por lo que estabais pasando. Pero ni siquiera era digna de ir al entierro. Maldita mentirosa. Tú no sabes lo que estás diciendo, Lola. Tú no sabes lo que se puede llegar a hacer por un hijo. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que es tener un hijo. Te equivocas. Lo sé. Sí. Mamá. Contigo quería hablar yo, Bea. Déjame hablar, por favor. Mamá, ¿te puedes callar de una vez? Mira, escucha, yo no le conté nada a Lola. Bueno, vale, sí, sí se lo conté, pero ya te explicaré lo que pasó. Mamá. Mamá, cálmate, ¿vale? Además que eso no es lo más importante ahora. Pero bueno, está en juego la vida de tu hermana. ¿Y cómo estás tú tan segura? Pues yo no me fiaría tanto de Lola. Se acaba de enterar y ya está aquí montándome una escena. ¿Y qué será lo próximo? No, Lola no dirá nada, mamá. La conozco, de verdad, quédate tranquila. Ay, que sí. Bueno, yo te llamaba para preguntar por Julio. No, no ha sabido nada, ¿no? ¿Y de Clara? Tampoco. Tranquila, mamá, que no... David no le va a hacer nada malo a Julio. Y por lo de Lola no te preocupes, de verdad. Mamá, tengo que colgar. Ahora te llamo. David, ¿dónde está Julio? ¿Está bien? Contéstame, David, que ¿dónde está Julio? Con Clara. Por favor, tienes que ayudarme. Ay, Diego, Diego, Diego. Yo le adoro, mamá. Tú sabes que me importa a mi hijo. Pero es que no soporto que os meen mis cosas. Seguro que cuando estaba con la miladía... Ya basta, Elena. Te estás portando como una niña caprichosa. Ay, no me digas eso, mamá, por favor. No me digas eso justo después de lo que acaba de pasar. Ay, por favor, mi hijo, mi hijo. No quiero ni pensarlo. Pues será mejor que lo hagas. Diego ha podido matarse. Eso es lo que debería preocuparte. Eso y no que metan las nadices en tus... en tus sucios secretos. Déjame en paz. No me da la gana. ¿Entiendes? ¿Se puede saber por qué quieres conservar esa maldita pistola? Porque era de mi padre. ¿Te enteras? Porque era de mi padre y yo le adoraba. Te lo digo por si se te ha olvidado. Tu padre sí. Pero no se me ha olvidado que se mató con ella. ¿Pero tú crees... ¿Tú crees que eso se puede conservar como un recuerdo entrañable? Como si fuese una fotografía o una carta. Deshazte de ella. ¡Por Dios, Elena! Nunca conservaré todo lo que fue de mi padre. Todo lo que él tocara. La cosa más insignificante para ti. Para mí mi padre era sagrado. Y para ti también debería serlo. Aunque parece que a veces te alegres de que esté muerto. Perdón, ¿no le está? ¿Era verdad o no que Bea me lo había contado? Eso ahora da igual. Dime, ¿qué quieres? Porque supongo que querrás algo por tu silencio. De momento las llaves de esta casa. Y un té preparado siempre que llegue. Con pastitas. No tengas miedo. Yo no soy una cretina como Sonia. Por supuesto que tú no te pareces en nada, Sonia. Menos mal. Bueno, venga. Dímelo de una vez. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Estoy dispuesta a todo por no arriesgar la vida de mi hija. Yo no soy como crees. Y te lo voy a demostrar. Me basta con haberte visto la cara. Me voy. Y puedes contar con mi silencio. Nunca haría nada que le doliese a Marcos. Nunca. Hola. Hola. Cariño. Mi niño. Gracias al cielo. Lo sabe, Clara. Lola lo sabe todo, hija. Buen día. Buenos días. Buen día. ¿Se ha fijado? Sin sudor. Qué maravilla. Por eso viene tan contento. No solo por eso. Me hice un chequeo integral. Y no tengo nada. Estoy más sano que una dieta mediterránea. ¿Felicito? ¿Y usted? ¿Usted no se hace chequeos? Pues no, la verdad es que no. Y eso que mi mujer es médico. Bueno, era. ¿Era? ¿Y ya no lo es? No, ya no es mi mujer. Nos estamos separando. Bueno, no me acostumbro. Uno nunca se acostumbra. Pero yo siempre soñé casarme con una doctora. Y estuve a punto, pero no lo conseguí. Es que, es que los médicos siempre te esconden algo. Nunca sabes lo que piensan. Hoy, por ejemplo, me dice que estoy muy bien. Pero me lo dice con una cara que... Hombre, pero si los resultados... Sí, pero es que yo me siento raro porque yo no duermo bien. Y yo conozco mi cuerpo. Sé lo que me pasa. Ya. Bueno, pues si desconfía, ¿por qué no busca otro médico? ¿Y su mujer? ¿Qué tal? Quiero decir, para hacer una consulta. Pues no creo que le sirva. Es médico de niños. ¿Pediatra? Genial. Yo nunca me curé del sarampión. Esto es una señal. ¿Qué le parece? Me dijiste que... Perdón por la interrupción, pero... Perdón. Hace bien impedirlo. ¿Se puede saber qué se le ha perdido en la habitación de mi hija? Cumplo órdenes. Daniel me ha pedido que viniera a ver qué tal estaba Elena y, bueno... Yo la veo muy bien. Qué asco. Qué asco y qué vergüenza. Ay, Diego, se ha podido matar. Dios mío, Dios mío, ahora podría estar muerto. Tranquilízate, Elena. Ya ha pasado todo. Ey, deja de temblar. Oye, no sabía que quisiera tanto a ese chico. ¿Quererle? ¿Quererle? No te engañes. Claro que se ha podido matar. Pero eso... Eso hubiera sido como si mi padre me pasara la mano por la frente otra vez. Como si estuviera aquí. Para librarme de todos mis problemas. Para librarme de Diego de una vez por todas. De su voz. De su cara. De sus malditas preguntas. De su asqueroso dolor por su... Por su clara. Siempre confabulándose contra mí. Siempre, siempre, siempre. Maldita pistola. ¿Por qué tuvo que fallar? ¿Por qué? Pues mira, tu hermana. Que no sé en qué estaba pensando cuando se lo dijo. Menos mal que ya estás aquí, vida mía. ¿Pero qué te pasa, cielo? Nada, mamá. Seguro que está muy cansado. Sí, pobrecito mío. Si soy yo y estoy que no me tengo, ¿cómo estará él? ¿Pero por qué tuvo que llevárselo? Es que no lo puedo entender. Bueno, mira, ahora ya ha pasado. Perdóname, hija. Tienes razón. Tienes razón. Es que es para volverse loca. Ya. Y encima ahora que Lola lo sabe todo. Bueno, mira, mamá, Lola es una buena chica. Es la novia de Marcos. Y si ve, ha confiado en ella, yo también. Mami, que goces. ¿Quieres un zumito, cariño? ¿Te lo preparo? Ahora mismo te lo preparo, mi amor. Bueno. Anda, ven. Vamos a sentarnos, que mamá está muy cansada, muy cansada. Y seguro que tú también. Que has venido muy calladito en el taxi. Mira, cariño, hoy has hecho muchas cosas con papá, ¿verdad? ¿Has estado jugando? Sí. Y... ¿Y te ha contado cuentos? También. Ahí... Mira, sé que papá te ha contado cosas de mamá. Y me gustaría saber qué cosas son. Cariño, escucha. Papá ahora está... Bueno, está mal y... Y está preocupado y... Bueno, que a veces los mayores hacemos cosas... Que los niños no puedes entender. Julio. Yo quiero saber qué cosas te ha contado papá. Mira, va a ser un secreto. Yo te prometo que no le voy a decir nada a nadie. Dime... ¿Qué te dijo papá? Me dijo que cuando tú estabas lejos, no trabajabas la tora. ¿Qué has dicho, Elena? ¿Qué has dicho? No me mires así, contéstame. Elena está histérica, Pani. Lo de Diego le ha impresionado mucho. Mira, no sería mala idea que... Lozano le recetas algún calmante. ¿Qué has dicho de la pistola? ¿Qué pasa? ¿Que ahora eres policía? ¿Que quieres el cuerpo del delito? ¿Eh? ¿Es eso lo que quieres? ¿Qué pasa? ¿O qué crees? ¿Que yo tengo la culpa de lo que ha pasado? ¿Eh, Daniel? ¿Es lo que piensas? Dios mío, Elena. Estás perdiendo la razón. Bueno, tengo motivos, ¿no? Mi hijo casi se mata. ¿Y tú me estás echando la culpa a mí? No te estoy echando la culpa. Te estoy preguntando. ¿Has dicho maldita pistola por qué tuvo que fallar? Bueno, es lo que... Lo que dije. Fue... Porque tuvo que fallar mi prudencia. Mi fuerza de voluntad. Daniel, esa pistola fue la que mató a mi padre. Ella me la arrancó de los brazos. Con esa pistola maté a mi caballo. Y por culpa de esa pistola casi se mata a Diego hoy. ¿Ya estás contento? ¿Ya sabes qué fue lo que falló? No fue la pistola, fui yo, Daniel. Fui yo por no haberme desechado de esa pistola cuando tuve que hacerlo. Perdóname, mi amor. Perdóname. Me he prometido mil veces deshacerme de esa pistola, pero es que no he sabido, no he podido. Es que es como si me hipnotizara y me dijera, Elena, Elena, mátate, mátate. Maldita pistola, ¿por qué tuvo que fallar mi fuerza de voluntad? David, te he pedido 20 veces que te calmes, que así no podemos hablar. No puedo calmarme. Por favor, ayúdame. ¿Qué, pero cómo que te ayude? David, ¿tú sabes lo que has hecho? Tú sabes lo mal que lo ha pasado mi madre y lo mal que lo ha debido pasar Clara. ¿Y a nadie le importa lo mal que lo estoy pasando yo? ¿Eh? Mi madre... Ya, tu madre, tu madre está muy grave en el hospital y se puede morir y eso es terrible, David. Y lo siento muchísimo, pero eso no te da derecho a hacer lo que hiciste. Yo solo quería sentir el amor... el amor de mi hijo ahora que se lo llevan y el... el amor de mi madre y... David, de verdad que... que entiendo perfectamente por lo que estás pasando. Mi padre se murió cuando yo más le necesitaba y... y sufrí mucho y... y lloré, pero no le hice daño a nadie, David. Y tú... No sé, David, tú estás mal. Toda la situación se te está yendo de las manos. Sí. A lo mejor estoy loco. Pero seguro que a tu padre no le mataron. Y si mi madre muere, la tuya será la culpable. Ayúdame, mi amor. Ayúdame, por favor. Shh, claro. Claro que te voy a ayudar. Tranquila. Tranquilízate. Tienes que confiar en mí. Sí. Dame la pistola, me la voy a llevar de aquí. No. Sí, Elena, es por tu bien. Era de mi padre y quiero conservarla. Lo de Diego os ha impresionado mucho a los dos. Daniel, si me lo permites, yo me ocuparé de esto. El doctor Loza no quiere hablar con usted. Voy ahora mismo. Sí, ocúpate tú, anda. Ya no sé qué voy a hacer. Bueno, yo no me he dicho que hayas montado, ¿eh? Por un momento pensé que Daniel descubriría tu juego. Mi marido es un inocente y nunca va a poder conmigo. Ni tú tampoco. Sí, ya lo sé. Pero será mejor que me des la pistola tal y como espera él. ¿Estás sordo, Octavio? Te he dicho que tú no vas a poder conmigo. Y no te la voy a entregar. Mi padre me protege a través de ella y tal vez ella algún día me ayude a defenderme de ti. Elena, deja de jugar con eso. ¿Y quién te dice que esté jugando? ¿Eh? ¿Quién? Si te mueves, disparo. Y si no, también. No sabes lo que haces. Sí, sí que sé lo que hago. Te voy a matar. Pero parece que todavía no es el momento. ¿Sabías que estaba descargada? Enterro. Ya lo sé, pero tienes que tranquilizarte. Cálmate. Mira, cariño, papá te dijo eso porque cuando yo estaba en San Román, bueno, no solamente trabajé de actriz, también escribí obras de teatro y, bueno, di clases de interpretación. ¿Y magia potagia? Bueno, magia potagia no hice mucho porque estaba triste. ¿Y por qué estabas triste? Estaba triste porque te echaba mucho de menos. Mira, cuando estaba lejos de ti, bueno, yo quería estar contigo, pero... Pero... Pero no podía porque tú eras muy pequeñito. Entonces, bueno, preferí que te criaras con las dos abuelitas y... Y con papá, ¿lo entiendes? ¿Qué tienes ahí? Ahí va. ¿Y esto? ¿Qué es eso? Ven aquí, pequeño, joven aquí. Ay, mi niño. Mamita, ¿algún dibujo? Sí, me encantaría. Da un beso, uno fuerte, muy fuerte. Te quiero. Hija mía, ¿pero cómo ha podido hablarle así? Es que no tiene perdón. Tendrías que haberlo visto, mamá. Parecía otra persona. Sentí tanto miedo. Parecía capaz de cualquier cosa. Mira, a partir de ahora debemos tener mucho cuidado. No quiero que David se acerque a Julio. Te estás pasando y no te lo voy a consentir. Yo solo quiero que me ayudes. Me lo debes. Por favor, ayúdame. ¿Y cómo quieres que te ayude, David, si lo único que sabes hacer es atacarme y suéltame? No, no voy a consentir que mi madre muera, ni que Clara se vaya, ni no ver más a Julio. Es mi hijo, ¿lo entiendes? No voy a resignarme. Por eso vas a ayudarme. ¿Yo? ¿Y qué vas a hacer conmigo, David? ¿Qué quieres? ¿Otro rehen? ¿No has tenido bastante con Julio? ¿Pero qué estás diciendo? Me llevé a Julio para que pudiera estar en su casa antes de que su madre se lo llevara. Ella sí que lo ha tomado como rehen y a todos os parece fantástico. David, que me va con ti, que me suelte alguna vez. Te ha pedido que la sueltes, ¿eh? ¿A ti qué te pasa, tío? Esto es un hospital. ¿Tú quién eres para meterte donde no te llaman? ¡Esto es un asunto de familia! Vale, vale, vale. Pues si es un asunto familiar, perfecto. La familia es lo más importante, ¿no? Y hay que cuidarla. No creo que te vas a andar por ahí gritando a la familia, así como así. Yo grito cuando me da la gana. La familia se está yendo a la mierda ya. Y a ella no le importa. Mira, si te parece, lo habláis en otro momento. Ahora estás un poco nervioso, ¿eh? ¿Por qué no me acompañas fuera y tomamos un momento al aire y volvemos enseguida, ¿vale? Ya te espera aquí. ¿De acuerdo? Nos calmamos un momento y volvemos, ¿eh? Solo un segundo. ¿Ahora hablas con ella? Venga, acompáñame. Vale. ¿Eh? Todo va bien, ¿vale? Ahora volvemos. Lo que Diego tiene es un shock nervioso. Se le disparó la pistola y le hirió. Y eso es algo muy fuerte para un niño de su edad. Sobre todo para un niño tan sensible como él. Claro. ¿Y qué puedo hacer para que se recupere Lozano? Lo que sea, lo que haga falta. Tranquilízate, Daniel. Es importante que él no te vea ansioso. Eso podría aumentar su sentimiento de culpa. Se pondrá bien. Lo único que tenemos que hacer es esperar a que asimile todo lo que ha pasado. Pero entonces... No, entonces apóyale todo lo que puedas. Préstale atención. Dale mucho cariño. Te aseguro que volverá a hablar. Bueno, gracias Lozano. De nada. Y alegra esa cara, hombre. Lo que necesita Diego es ver alegría a su alrededor. ¡Venga! ¡Ánimo! Diego se pondrá bien. Ya has oído al doctor. Diego sí, pero ¿y Elena? Me desconcierta, Luisa. A veces la veo un poco... No sé. Irreconocible. Oblígale a deshacerse de la pistola, Daniel. A mí... A mí no me escucha. No te preocupes. Octavio se va a encargar de eso. Bueno, ya está. Me llevo la pistola de aquí, así podremos quedarnos tranquilos de una vez. ¿Te ha costado mucho? Bueno. Muchas gracias, Octavio. Eres un amigo. No pienses en eso ahora y ocúpate de tu mujer y de tu hijo. Para mí sois como mi familia, ya lo sabes. Caramba, ¿tú por aquí? Hola, papá. Yo también me alegro de verte. Me ha dejado tirado el coche y te lo he dejado en medio de la calle. Pero no te preocupes, que lo he cerrado. Pues Sonia, espera. ¿Qué quieres? ¿Por qué no intentamos hablar un rato? Pues porque creo que no es una buena idea, papá. Venga, intentémoslo. Intentémoslo. Mira, sé que me he vuelto un poco insoportable. Las cosas aquí no van demasiado bien y... Me he obsesionado con los negocios. Reconozco que te he dejado a un lado, pero... Ala, ya te he escuchado. Fíjate qué suerte tienes, ¿eh? Tú por lo menos tienes una hija con la que puedes hablar. Y tú también tienes un padre que te quiere escuchar. Aprovechate de mí. Y no solo para conseguir lo que quieres. Hablemos, Sonia. No me has acostumbrado a eso. Y me resulta muy difícil contarte qué es lo que me pasa y qué es lo que siento. Eso no es lo peor. Lo peor es que ni siquiera puedo desahogarme con mis amigos. Porque es que siento que ninguno me entiende. Hija, por favor, dime qué te pasa. Es que es una historia muy larga. Y no sé si tendrás tiempo para dedicármelo. Bueno, basta de ironía. Es claro que tengo tiempo. Eres mi hija. Y te quiero. Eres lo que más me importa en el mundo. Y yo a ti, papá. Sé que a veces soy un poco cabezota. Pero yo también te quiero. ¿Entonces vas a decirme qué te pasa? Sí, tú ya lo sabes. Te diste cuenta en cuanto empezó todo. Es ese chico, ¿verdad? ¿El del cibercafé? Sí, pero es que ahora estoy hecho un follón. Porque él es un tontorrón, sin expectativas en la vida. Es un niño, un niñato. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Joder, papá. Pues que tengo mogollón de chicos detrás de mí. Que se preocupan por mí, que me valoran. Y yo no les hago ni caso. Y aparece este pobre infeliz que encima está con otra. Y me enamoro de él como un idiota. Mamá, no tienes buena cara. ¿Por qué no te echas un rato hasta que llegue Miguel? Tarde, hija. Aquí está. Laura. Hola. ¿Qué desea? Mamá, él es Sebastián. Es... bueno, es el sobrino de Dolores. Ella es mi madre, Aurora. Encantado, señora. Un placer. Igualmente. Perdóname, hija, pero voy a ver qué está haciendo Julio. Claro, claro. Sí, gracias. Gracias por venir tan rápido, Sebastián. ¿Y qué pasó? ¿Julio? No, no. Está bien. Es que... bueno, David se lo llevó. ¿Y qué pretendía? Le ha estado contando cosas sobre mí y... Bueno, ahora ya todo está bien. Pero cuéntame, ¿qué tal la reunión? Bueno, no puedo engañarte. Se dieron cuenta de que pasaba algo raro, personal. Sobre todo Barreira. Hay que tener mucho cuidado con él. Y con Elena. Ya. Pero no pude hacer otra cosa. Sí. Lo sé. Bueno, ¿y cuándo va a ser la nueva reunión? No creo que sea hoy. Es que no eres la única que ha tenido problemas. El hijo de Daniel Ferrer tuvo un accidente. Diego. ¿Hola? Anda, que vaya susto nos has dado, ¿eh? Menos mal que estás casi bien. Ay, pequeña. Sí. Pero hombre, ya era hora. ¿Se puede saber dónde te habías metido? Ay, tengo muchísimas cosas que contarte. Se ha armado un lío espantoso. La señora no quiere verte ni en pintura. Así que más te vale no aparecer por aquí. Ay, mi amor, chica. Mira, ¿y Dieguito no anda por ahí? Es que, bueno, yo tengo muchas ganas de hablar con él. Pues, me parece que no va a ser posible, ¿sabes? ¿Y eso por qué, Alicita? Ay, Milad. Es que Diego ha tenido un accidente. Ay, ay. Mira, te lo paso porque es que me va a arrancar el brazo. Pero que sepas que Diego no puede... Ay, Diego. Ay, me está quitando el teléfono, Milad. Diego. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué es eso de que tú tuviste un accidente? Dame, Diego. Ya le digo yo a tu amiguita del cole que no puedes hablar. Diego, Diego, ¿tú me oyes? ¿Estás ahí? Escúchame. Me las ingeniaré para verte. No me he olvidado de ti. ¿Me estás escuchando? Diego. Diego, ¿sabes quién soy? No. Tu piel Es como un barniz sutil Un tul Que todo lo envuelve Tu piel Es una barrera abierta Que cuando se te despierta Que cuando se te despierta No puede parar la fuerza de las olas Dime que tu piel será mi piel Dime que tu cuerpo Será como mi propio cuerpo Dime que tu sal será mi sal Saliva de mis labios Salada y transparente Como tú Amigos Ascoltado y transparente Gracias por ver Center